Hola amigos, un día más aquí en el canal. Suscríbete, dale a like y hoy vamos a hablar de un personaje de la comunidad fitness. Hola Pimpinelo, ¿qué te pasa? Estás ya mayor Pimpinelo, nene. Estás ya mayor Zete, aquí te mando el sol. ¿Qué te pasa? Vamos a hablar de un tipo con trastorno sociopático que evidentemente ha maltratado. Oye, deja a Pimpinelo en paz. Rojo, sal de ahí. Muy bien. Vamos a hablar de Daddy Ali Ali, un culturista de la comunidad fitness de México que ha colaborado con los culturistas aquí de España, tanto de Andoni, de John Pradence, muchos otros, cuanto más maza es del argentino. Y hace un par de años, pues parece ser que maltrató, bueno, parece ser no, están ahí los vídeos que yo también me quedo alucinado con las redes sociales, TikTok y todo esto, todas estas redes sociales que puedan permitir publicar maltrato animal a un gato que a su propio gato le recoge del cuello y estampa, le pega, disfruta haciéndolo, ¿no? Entonces vamos a hablar de este personaje. Ya sabéis que a mí me encanta el tema también de la psicología humana, evidentemente, si no era muy difícil poder enseñar a las personas, ¿no? Porque cómo vas a transmitir a las personas cómo piensan los perros, las personas no pueden entenderse a sí mismas, ¿no? Entonces vamos a hablar de este personaje. Mi opinión. Y si este personaje maltrata al animal públicamente, ¿qué no hará? ¿Qué no hará? De una manera oculta, ¿no? Le han baneado, parece que le han baneado alguna cuenta o no, no sé, le han funado, le han quitado las publicidades, los patrocinios, me parece fantástico. Yo si supiese que una persona, amiga mía, maltrata a los animales de esa manera, la parte tan estúpida, ¿no? De ponerlo en las redes sociales y querer ser mejor, porque evidentemente tiene un trastorno, un trastorno narcisista de cojones y tiene una sociopatía, más que psicopatía, ¿no? Porque el psicópata es más oculto, el psicópata no quiere que le pillen. En cambio el sociópata es estúpido, es tonto, es tonto, es muy tonto y lo hace público para que todo el mundo diga, oh, mira, mira lo que hace este tío. O sea, ya no solo maltrata al gato, sino que quiere hacer daño a las personas que ven el vídeo. Y eso es de ser un antisocial. Este chico tiene un trastorno muy severo y cuando empiezan maltratando animales, lo dicen todos los libros de psicología, todos los libros que hablan de psicopatía, los mejores psicólogos del mundo, Robert Heard, Hugo Marietan y tantos y tantos otros, el psicópata que hace daño físicamente empieza maltratando animales, como Jeffrey Dahmer, tantos otros y tantos y tantos. Y luego, después empiezan, ya sabes, maltratando personas. Vamos a hablar un poco de este ser antisocial. Espero que le den de lado todos los influencers. Porque lo peor de todo es que ni se arrepiente, ni piensa que ha hecho mal, ni cree que tiene que pedir perdón. Parece ser que ha pedido por ahí algo, he visto a Fennico y a otros tantos influencers, han hablado de él muchísimos, han hablado de él muchos. Unos le dicen que bueno, fue hace un tiempo, cuando era más pequeño y tal. No sé cuánto tendrá, veintipico años, este tío cuando lo hizo ya estaba pinchado, estaba hinchado, ya era un influencer de fama. Bueno, así que dejaros de gilipolleces los que habéis defendido a este tío. Bueno, no he defendido, le habéis dicho que está mal, pero que bueno, que fue hace tiempo, que tampoco es para que le quiten sus patrocinios. No, no, es para que le quiten sus patrocinios, y para que le quiten de las redes sociales, y que se lleve un castigo económico bastante grande. Vamos a ver, vamos a profundizar más en este personaje mucho. Según revista Vida Fitness, la controversia estalló cuando se viralizaron imágenes perturbadoras que mostraban a Daddy Ayoli maltratando a su gato. Al parecer, se grabó hace un año, pero solo ahora salió a la luz. En el vídeo, se ve claramente cómo el influencer toma al felino por el cuello y lo sostiene. El mundo está lleno de trastornados. Es que ya no es solo que haga daño al animal, es que hace daño, para él es su combustible, hace daño a las personas que ven el vídeo, que casi más lo hace por eso, ¿verdad? Vamos, si yo me entero de algún conocido que hace daño a los animales de esa forma tan gratuita y tan ruin y tan cobarde, evidentemente, que dejó de ser su amigo isofacto, ¿no? O le diría, pero ¿por qué le gusta hacer el mal, no? Entonces, rápidamente te das cuenta de las personas que nos informamos de la mente humana y que nos gusta el tema, duro tema, ¿no? De este mundo cruel, que estamos rodeados de estos seres malignos, de la triada oscura, tanto de psicópatas, de sociópatas y de personas sin alma, sin corazón. Estamos rodeados de esta gente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que el propio TikTok, las redes sociales, permitan que se cuelguen estas cosas? Lo podemos ver, ya no solo a este chico, que hay vídeos muchísimo más bestias, ¿no? Al final ha sido muy bruto, pero bueno, imaginaros cuando no hay cámaras, y lo hace con cámaras, imaginaros sin cámaras, ¿no? Toda su frustración y su cobardía, lo manifiesta, ¿no? Toda su rabia con el animal, ¿no? Pero más aún lo hace, lo hace para que la gente que ve el vídeo sufra, eso que quede claro, o sea. Y es más sociopático que psicópata, porque el psicópata normalmente no quiere que le pillen, es más el lobo solitario, ¿no? Este es tonto, es tonto, ¿no? Tonto y malo, que es la peor combinación, ser tonto y ser malo, ¿no? Entonces, un montón, un montón de vídeos hay en las redes sociales jodiendo a los animales, hay muchísimos vídeos que yo me quedo alucinado, como es posible. También YouTube y Instagram menos, pero YouTube mucho short de cosas muy crueles, ¿no? Que yo me quedo alucinado, ¿no? De cosas fuertes, mucho más fuertes de las que ha hecho este chico, que es muy fuerte también, no tiene que hacerlo, porque además, como tantas veces dicen los mejores psicólogos del mundo, que son especializados en el tema, en este tema de psicopatía y sociopatía, y trastorno narcisista de la personalidad, empiezan maltratando animales y después, evidentemente, acaban maltratando personas, ya lo sabemos, psicológicamente y físicamente, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ha habido algunos influencers que, entre comillas, lo han defendido, que fue hace tiempo, que habría ya que perdonarle. Bueno, él tendría que hacer un comunicado de, oye, nunca más lo volveré a hacer, ha sido un error estúpido de una tontería tan grande, me arrepiento en el alma, voy a donar dinero a cualquier protectora, voy a ayudar a los gatos de la calle, voy a ayudar a los perros, voy a ayudar a la comunidad, a las personas necesitadas, a este chico, para darle la vuelta a toda esta imagen que ha cogido tan perturbadora, que habrá gente que le excuse, que habrá gente que dirá, es un puto gato. Madre, es una perra. Estos personajes también tienen un trastorno, porque no tienen empatía orgánica, sí empatía cognitiva, que es la chunga. ¿Qué decir más? Es que no hay, realmente no hay mucho más que decir, simplemente que es que vivimos rodeados de malas personas, que nos gusta hacer el mal y que cosificamos, a los seres vivos, tanto a personas como animales. Es triste, es triste, y que las redes sociales permitan que este tipo de personajes anden rulando por ahí, y más, una persona del fitness que tiene que dar una imagen, que tiene que ser un ejemplo para los chavales, ¿verdad? Y bueno, parece ser que, como un buen sociópata que es, que intenta ocultarlo, que si no era, que si sí, que si no. Encima es mentiroso, es que es normal, está en su naturaleza, mentirosos, cobardes, inseguros, y es narcisista, ¿no? No sé qué haría con un gato de 8 o 9 kilos, cabreado, dominante, ¿no? No sé si tendría los mismos huevos, no lo sé. Bueno, al final, un gatito sumisete, ¿verdad? Sumisete, bueno. Es la leche, es la leche. Bueno, he visto un montón de influencers hablando de esto. Nuestro amigo John MH, ha sido el único que ha puesto en sus vídeos el matagatos, ¿no? Parece muy bien que John esté metiendo caña también. Un abrazo, John, a ver si hacemos una entrevistita y hablamos de la vida, de la psicología, ¿no? Esas mentes perturbadas, ¿no? Ya lo digo, no quiero extenderme más, ya lo digo. Ha maltratado al gato, pero lo que a él más le pone cachondo, ya os lo digo yo, es sobre todo las personas que ven los vídeos. A él le gusta hacer daño a las personas a través de los animales. Hace daño al animal, por supuesto, directamente, pero indirectamente hace daño a muchas personas y a otras personas como yo. Así que espero que le quiten todos los patrocinios y que no vuelva a ver, que le ponga una multa grande y que no se lo vuelva a ver en las redes sociales. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensa. ¡Gracias!